Los tipos de proyectos basados en periodismo de datos que habitualmente podamos leer y encontrarnos en medios de comunicación está basado principalmente en primer lugar en el uso de las leyes de transparencia porque nos permite hacer peticiones de información pública a las diferentes administraciones y conseguir información que hasta entonces no era pública. En segundo lugar, otras fuentes fundamentales son el open data, los datos abiertos que son la información que las diferentes administraciones ponen a disposición de los usuarios en sus portales de open data, en los cuales podemos encontrar multitud de fuentes de información primaria a la hora de poder analizar encontrar historias periodísticas en ellas. En tercer lugar, tendríamos las filtraciones que es una de las patas fundamentales muchas veces en el periodismo de investigación, es decir, que una fuente nos ha llegar una información de relevante importancia que tengamos que después acreditar con otra fuente para dar una verificación de la información y una documentación y análisis de los mismos. En cuarto lugar tendríamos lo que sería el scrapping, el scrapping o web scrapping, que es una técnica informática que nos permite acceder o convertir información que está disponible en una página web en un formato accesible y reutilizable. Después, el tratamiento de datos que están sin estructura, como podría ser, por ejemplo, diferentes tipos de facturas o otra información que no esté específicamente en base de datos, pero a través de ellos construir una base de datos que nos permita posteriormente analizar esa información. Y otro tipo de fuente primaria que podemos utilizar habitualmente para hacer proyectos periódicos basados en datos es el análisis de las redes sociales. Por ejemplo, una red social como Twitter puede analizar un hashtag determinado o todos los tweets asociados a un usuario y a partir de ahí, con miles o millones de tweets poder analizar, por ejemplo, hacer un análisis de grafos o poder ver las relaciones entre los diferentes usuarios que están tuiteando a partir de un hashtag determinado. ¡Gracias!